Rita, buenos días. Hola, ¿cómo estás? Bueno, bueno, chévere, muy bien. Qué bueno poder conversar contigo, como tú, siempre, como todos los lunes, y sobre todo hoy, que nos tienes interesantes recomendaciones a la hora de, bueno, justamente vivir lo que vivimos actualmente en este país, con esta inflación que cada día está más difícil de poder, digamos, recuperarnos económicamente. Económicamente no ha sido fácil. Bueno, cuéntanos tú, ¿cómo estás? Sí, todo bien, gracias a Dios. Saludos a todos los que están conectados. Bueno, voy a hacer una aclaratoria para empezar. Yo no soy economista, ¿verdad? Soy consultora de negocios. Todos los tips que vamos a dar aquí tienen que ver para los negocios, y es una realidad que no podemos esconder. Pero quería empezar por la definición. No estamos en una recesión, vamos a ser claros, la recesión necesita dos trimestres seguidos, según los economistas negativos. No estamos allí, pero evidentemente hay una desaceleración en la economía, y la recesión no es otra cosa que cuando la gente empieza a gastar menos. Hay una disminución en la economía, y la verdad es que nosotros estamos gastando menos, porque también nos está quedando menos. La inflación se está comiendo parte de lo que normalmente nosotros podríamos dejar para gastar en entretenimiento, en otras cosas. Y como tú decías, lo acabas de decir ahorita, este país está en elecciones, y a lo mejor va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque la gente lo siente, como tú lo decías, en el bolsillo. Entonces, si nosotros somos emprendedores o empresarios, y nosotros estamos viendo la situación, porque no podemos quitarle el estetocopio al entorno donde estamos, porque si no estaríamos gestionando un negocio a ciegas, tenemos que tomar algunas decisiones ahorita, previendo que esto, como decimos, vamos a planificar para lo peor, esperando lo mejor, sin duda alguna. Y una de las cosas que tenemos que hacer nosotros como empresarios es, bueno, inmediatamente vamos a disminuir los gastos, vamos a optimizar nuestro inventario, vamos a analizar nuestro equipo de trabajo, vamos a escuchar aún más a nuestros clientes, nos tenemos que poner a la vista, es decir, lo último que le vamos a quitar a nuestro presupuesto es el mercadeo, porque si salimos de la mente de nuestro consumidor va a ser aún más complicado de lo que tenemos hoy en día. Y adicionalmente a eso, corregir, analizar muy detalladamente nuestros costos operativos para que nos quedemos en momentos donde la economía se desacelera con los productos más rentables. Y a mí me encantó muchísimo dentro de los temas y lo que uno lee en estos momentos, un artículo que escribió Bernice Harwich, que es el presidente de una organización que se llama Entrepreneur Organization, una organización para emprendedores, y tiene un programa que se llama El Nacimiento de los Gigantes. Y él recomienda cuatro claves fundamentales. Tú sabes que a nosotros nos encantan las cuatro, las treta, para que la gente se quede con algo en este programa, ¿no? La primera que él recomienda, la número uno, es mira a tu equipo. Y no solo a tu equipo internamente serio, sino externamente. Los negocios y los trabajos se basan en qué? En el relacionamiento. Ok. Entonces nosotros tenemos primero que hacer, le recomienda, haz un inventario, agarra un cuaderno y haz un inventario de las relaciones que tú tienes externas, amigos, compañeros, bancos, finanzas, que puedan en un momento de dificultad asociarte o meterte una mano, o una alianza que te permita crecer. Y después que hagas esa lista, contacta, proponte a contactar uno de ellos diario. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? Eso es desde el punto de vista externo. Desde el punto de vista interno, analiza con lupa tu equipo de trabajo. ¿Con quiénes debes quedarte en un momento en que tu flujo de caja no esté tan bueno? ¿Y de quién tienes que salir? Y aquí es una recomendación para todos los que se conectan, que son profesionales y trabajan en empresa. En momentos de crisis, la milla extra es lo que te hace también estar en la mente de tu jefe o supervisor o la empresa que te contrató. Porque cuando tú no has más de lo que el empleador te pide, evidentemente tú serás el último en salir. Pero aquellos que no ha llegado a las cinco de la tarde, ya tienen la cartera y se van. Aquellos que hay que pedirle las cosas tres veces. Aquellos que están enguerrillados con su jefe. En estos momentos cambien de actitud porque se van a quedar los más eficientes. Así de sencillito, ¿verdad? Y lo otro que puedes hacer es aumentar serio la comunicación con tu equipo. Es decir, si antes te reunías una vez a la semana para compartir tus estrategias, lo que tenías que hacer ahorita, hazlo tres veces a la semana. Porque ahorita, en tiempos de crisis, las decisiones rápidas son las más efectivas. Y para que una decisión se pueda tomar rápidamente y sea efectiva, ¿qué tiene que pasar? Lo tienes que comunicar bien. La segunda recomendación que nos da es la estrategia. Tú tienes que sentarte con tu equipo y desarrollar una estrategia. Mira, voy a dejar de producir esto ahorita porque este es uno de nuestros productos más costosos, menos rentabilidad, no vamos a parar por estos momentos. Y la estrategia en este caso está orientada a dos, a tres cosas. Una es tus debilidades y tus fortalezas. Esas son capacidades internas de tu empresa. Y en este caso, en vez de oportunidades amenazas, él habla de tendencias. Ten el ojo puesto en lo que está pasando. Tú te acuerdas en la pandemia que lo que pasó fue que todo lo que no era posible ordenarlo a través de una página web y que te lo dejaran en tu casa, no iba a tener viabilidad en ese momento. Esa es una tendencia. Y fíjate que esa tendencia ha permanecido. Y ahorita, el que no tenga la forma de hacerte llegar eso a tu casa, está muerto, literalmente. O por lo menos el 25% de eso. Nos acostumbramos. Exactamente. Y qué hiciste? Facilitaste el proceso de tu consumidor, ¿verdad? Entonces, él dice las estrategias. Analiza tus fortalezas, tus debilidades, y luego pon el oído y tu estetocopia a la tendencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que la gente quiere? ¿En qué tú y yo vamos a invertir si nos está quedando un poquito menos a final de mes? ¿Qué es lo que le estamos dando valor? Para todo el que produce algo, transmita bien su valor para que nosotros, como consumidores, lo percibamos y lo compremos, ¿ok? Hay que dar facilidades de crédito, hay que dar ofertas. O sea, tienes que ponerte creativo, porque todo el mundo va a competir en un entorno donde ahorita la gente no tiene tanta plata para gastar. La tercera clave de él es la ejecución, Sergio. Y la ejecución tiene que ver que muchas veces la gente está preñada de buenas ideas, de buenas estrategias, y el problema es que no sabe cómo ejecutarla. Claro. Y si no la ejecutas como lo tienes que hacer, en tiempos de crisis es todavía más complicado, porque en la abundancia si te equivocas no importa, porque hay de todo para todos. Pero cuando la cosa se pone lenta, nosotros tenemos que evaluar la ejecución, verla, analizarla, mejorarla y adecuarla continuamente. Y en la ejecución tiene que ver mucho los equipos de trabajo y tiene que ver mucho la comunicación. Cómo tú transmitiste esa estrategia, cómo la permeaste en tu equipo, cómo se la hiciste entender inclusive a tu consumidor y cómo vas a evaluar esa ejecución, ¿verdad? Y la última que él dice, que siempre lo hablamos y siempre se lo decimos a nuestros clientes, es el efectivo serio. En momentos cuando la cosa no está tan buena, nosotros tenemos que cuidar el flujo de caja. El flujo de caja es la sangre del negocio. Tú no te puedes quedar cero mata cero, porque va a haber momentos en que te vas a tener que meter la mano en el bolsillo para mantenerte, porque recuerda que lo malo pasa y lo bueno también. Es decir, esto no es permanente. ¿Y cómo hacen esas empresas o pequeños emprendimientos, emprendimientos que están naciendo en medio de esta crisis para, por ejemplo, prever lo que pueda ocurrir en el futuro, hacer una base para... ¿Cómo puede hacer, Rita? Bueno, realmente el flujo de caja se tiene que cuidar, como te digo, en tiempos de bonanza es la sangre del negocio. En tiempos de crisis se te puede complicar la cosa y por eso es que la clave número uno que él da es que de una vez actives tu network, tu capital relacional, porque a lo mejor vas a necesitar un auxilio, porque te comiste el flujo de caja y no tienes cómo responder en un momento dado si la venta no está ahí. Acuérdate que los negocios viven de la venta. Y nosotros como consumidores, perdón, como profesionales, también tenemos que estar atentos a tener un flujito de caja guardado, porque no sabemos si nosotros estamos en la lista de cuando viene la reducción. ¿Tú me entiendes? Hoy en día tienes que cuidarte, fíjate, tú lo has notado, el sector inmobiliario. Y esto no es solo este país. El mundo, la economía mundial, está sufriendo un desaceleramiento. Yo tengo familiares y amigos en Europa, tú también, y es como el cantar de todo el mundo, ¿no? Sin embargo, como personas, como profesionales, también hay que tener algo guardado, porque nosotros no sabemos si la decisión que tome una empresa tiene un impacto en el trabajo que yo hago. Claro, claro. Entonces, pero como les digo, lo malo pasa y lo bueno también. Es decir, yo he estado en este país ya en dos, ¿verdad? La del 2008, perdón, primero la del 11 de septiembre y luego la del 2008. Este es un país que se levanta. Las organizaciones económicas, claro. Exactamente, exactamente. Este es un país que se levanta, pero sin embargo, de una u otra manera, tenemos que estar atentos, atentos a las correcciones que tenemos que hacer. Mira, nadie gana una batalla si no se prepara. Imagínense que estamos saliendo al campo de batalla, tuvimos una reunión con el general, nos dijo la estrategia, nos comunicó y todos nos preparamos para salir al campo de batalla. Ahora, el que se quedó dormido, el que no entró a la reunión, el que no tiene ni idea de lo que está pasando, ese le va a dar más duro esta situación. Pero, si se organizan, mira, cuando hay abundancia, tú tienes productos de todo tipo para ofrecer, servicios de todo tipo para ofrecer. Cuando la cosa está apretada, tú tienes que reducir tu cartera de productos, tienes que darle facilidad a tus clientes, nos está pasando a nosotros como consultores de negocio, le hemos dado facilidades a algunos clientes porque en este momento nos quieren sacar todo el dinero que le pudiera costar cualquier servicio que nosotros estamos prestando. Pero está bien, porque mientras está facturando, así tengas que dar facilidad de pago, así tengas que dar, así tu ganancia no sea esta, sino reducida, igualito se está moviendo la máquina. Tú me entiendes, no te paraste, no te paraste. Entonces, son cuatro cosas bien sencillas, equipo, estrategia, ejecución y el efectivo que no lo puedes perder de vista. Tú también, las empresas también tienen que se estase con sus proveedores porque las empresas prestan servicio serio, pero son clientes también. Entonces, una manera de que tú no dejes el efectivo es que te sientes con tus proveedores a gestionar planes de pago. Si antes le pagabas a los 30 días, pídele pagarle a los 60 días. Si antes tus transacciones eran todas cash, empieza a buscar financiamiento. O sea, que en todo caso, Rita, hay que siempre, como quien dice, prever lo que puede llegar a venir, sea cual sea la tormenta que venga, ¿no? Y tengas la empresa que tengas en emprendimiento, sea cual sea. Siempre tienes que prever algo que pueda ocurrir en el futuro para que esa empresa no caiga, ¿no? Claro, y fíjate, en serio, mira los resultados que tuvo Amazon. Correcto. Facebook. O sea, las grandes, los gigantes tuvieron resultados negativos. Ahora, ¿qué crees tú? Bueno, hablando de Facebook, de repente abrí aquí y leo Meta, o sea, Facebook también prepara una movida de mata a sus oficinas para hoy. Claro, y eso factura cifras que tú y yo no podemos escribir. Sí. Pero que tienen que hacerlo porque el que gana más también pierde más. Entonces, todas esas cosas, si tú eres empresario, si tú eres un profesional que trabaja en una compañía, empieza a leer los signos. Hoy en día, tú no puedes decir que no estás informado. Claro. Porque andan con el teléfono, en vez de estar viendo TikTok y cositas ahí bailando, también lean sobre economía, qué está pasando, cuáles son las tendencias, hacia dónde va la economía, hacia dónde van los gustos del consumidor, qué es lo que el consumidor quiere, y de esa manera tú te vas a preparar, como dices tú, a lo que viene. O sea, no es que me voy, no, aquí no lo queremos que se asusten, aquí no queremos que el miedo se apodere de sus pensamientos y de sus acciones, porque el miedo paraliza, simple y llanamente awareness, como dicen los americanos. está atento a lo que está pasando y toma acción, más nada. O sea, no es que nos vamos a tirar a morir y vamos a salir a ocurrir y a guardar dinero en latas de galletas, no. Nosotros tenemos es que estar atentos a lo que está pasando y generar estrategias, compártelo con tu equipo, tú no sabes la cantidad de cosas que los equipos a veces lo nutren a lo que están liderizando con cambios y adaptaciones en los negocios que han sido realmente el éxito de muchos de ellos. Entonces, es básicamente eso, pero no nos neguemos a una realidad que nos está pegando. O sea, todos hacemos súper, todos compramos regalos, todos compramos ropa y ya lo sabemos. Imagínate, el retail, la industria de todo lo que son las tiendas de comercio baja un 50%, el entretenimiento un 40%. ¡Guau! El mundo de la belleza un 30% en ventas, eso se lo, escuché un poco a mi querido amigo Luis Piñate y me puse a investigar y es cierto, pero como te digo, no, no, yo soy una persona optimista, positiva, pero me gusta tener clara la realidad y aceptar lo que estoy viviendo y ver qué es lo que voy a cambiar y voy a ajustar. Entonces, como les digo, prepárense para lo peor, esperando lo mejor porque todo va a pasar, pero hay que moverse definitivamente. Hay que estar activos que es lo importante. Eso es correcto, hay que estar activos, hay que estar informados, tú metes ahorita tendencias a la economía mundial y no te alcanza el día para leer. Y todo de opiniones de gente respetable que te van diciendo por aquí van los tiros y que además han vivido esto varias veces. ¿sabes? Los ciclos. La economía es un ciclo y lo importante es estar atento y prepararnos para eso. No, y que además es un problema mundial, como tú bien decías, Rita, porque no es solamente exclusivo de Estados Unidos. Aquí están saliendo informaciones que ya, por ejemplo, Venezuela, que siempre estoy pendiente de Venezuela, la inflación en octubre subió un 14,5%, alcanza un 173% interanual. Por ejemplo, la situación económica que se vive hoy día en Colombia es bastante fuerte. Fuerte. Argentina también. Sí, señor. O sea, las relaciones latinoamericanas no están pasando por su mejor momento desde el punto de vista de Venezuela. Y te voy a decir, yo me sorprendí, Caracas está en una de las ciudades más costosas del mundo. Claro, 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 seguro. cosas que uno no entiende en nuestro país, pero está entre una de las ciudades más costosas. Y fíjate lo que tú dices, es en todas partes. Por lo tanto, todo y como hemos hablado de la interconexión e interrelación que tenemos hoy en día en el mundo, que lo que pasa en Argentina nos afecta a nosotros, todo eso tiene un impacto en cómo, y tú sabes que dicen que la economía es una rueda que tarda en arrancar y también tarda en pararse. Pero lo importante es estar atento a eso y tomar las previsiones. Exactamente, porque efectivamente como por aquí escriben, no hay sorpresa, la verdad que no hay ninguna sorpresa, todo está pasando en todas partes del mundo, la economía está muy, muy mal. De hecho, esta semana cuando aumentaron las tasas de interés nuevamente en 0,75% aquí en Estados Unidos, eso repercutió en los mercados de todo el mundo. Eso es correcto. Eso es correcto. Y es inevitable. Lo que pasa, a veces uno no se lo imagina, pero lo que pasa en el mercado de valores, de la bolsa de valores de Inglaterra también nos afecta. O sea, todo por la misma globalización, ¿no? Eso es correcto, eso es correcto. Entonces, para que nuestros amigos no se les olviden, si ustedes tienen una empresa, cuatro cositas bien sencillas que les recomiendan, analiza tu equipo y tus relaciones internas y externas, evalúa tu estrategia, no importa que la tengas que modificar con frecuencia, eso es normal en épocas de ajuste. Lo tercero es la ejecución, mide la ejecución todos los días para ver si lo que implementaste está funcionando en el entorno. Y luego, cuida tu efectivo. Si no lo tienes ahorita, financiate con tus proveedores. Y si eres un profesional, da la milla extra en tu empresa para que tú seas la última persona que ellos tengan que tomar una decisión al respecto. Bueno, qué bueno, Rita, por permitirme conocer un poco más siempre con tus muy buenos consejos. Gracias por ello, mi querida Rita Ramírez. A ti, siempre. Ya empecé con ese bonito libro que me enviaste. Te va a encantar. Excelente, excelente. Yo lo amé porque los capítulos son pequeños y luego hay como una reflexión. Yo le escribí todo, pero me encantó. Es como un devocional, efectivamente. Gracias, Rita. Y un agradecimiento a ti por el afecto. Vale, beso grande. Nos vemos la próxima semana y bueno, ya lo saben, cualquier duda, amigas, amigos o consejos que quieran también directamente a Rita le pueden escribir allí a su puerta de Instagram que es arroba escudo consulting. Gracias. Bye, bye. Bye, gracias.